En el video que pueden observar, vemos como un carro color gris, trata de interceptar a esta familia. Así es como sicarios asaltan y extorsionan a los mexicanos, que regresan de Estados Unidos en Nuevo Laredo. Observen el video a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No olvides suscribirte, dejarnos un comentario y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales.